de los recursos. 7.22, vamos a cambiar radicalmente de tema. Profe, prometo volver a tributaria. 7.22, saludamos hasta ahora a don Ricardo Brown, uno de los periodistas con mayor experiencia en el tema político en Estados Unidos, una de las voces más importantes del periodismo hispano. Don Ricardo, es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM y de RCN. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y buenos días a todos los colegas que están participando en esa interesante conversación. Estaba fascinado yo, hubiera percedido seguir escuchándolos a ustedes. Los felicito a todos por el buen periodismo, la elocuencia, el dominio de los temas. Me siento un poco cohibido en estos momentos estar participando en una conversación con ustedes. Pero gracias por los elogios inmerecidos. Muy generoso, don Ricardo, usted como siempre. Don Ricardo, quiero apelar a su experiencia, a su conocimiento de la política basta de Estados Unidos y nos diga quién ganó ayer en el debate. ¿Qué fue lo que usted vio en el debate presidencial Kamala Harris, Donald Trump? Yo creo que perdió Donald Trump. Yo creo que no supo aprovechar ciertas oportunidades durante el debate. No abordó temas que quizás le hubieran beneficiado su candidatura, sobre todo la economía. Y la economía de verdad, que es la economía de la canasta familiar, del supermercado, del precio de la carne, del precio del litro de leche. No abordó eso, cayó en cosas banales. Habló de que hay emigrantes irregulares aquí en Estados Unidos que están comiendo gatos y devorando gansos y patos en las lagunas de Springfield, Ohio, me parece que Kamala Harris se vio serena, se vio elocuente, dominio de la palabra, dominio de los temas después de que había sido acusada por Donald Trump, linguneada, le ha dicho con frecuencia que es una mujer de poca inteligencia. Así que me parece que puede decirse que ganó Kamala Harris, pero que sobre todo perdió Trump, se anotó autogoles. Señor Brown, buenos días. Precisamente la pregunta es qué impacto puede tener este debate entre los votantes indecisos, que era el grupo al que estaba dirigido las afirmaciones tanto de Trump como de Harris anoche. Eso lo vamos a ver en los próximos días, vamos a ver cómo salen las encuestas. La política en Estados Unidos ha cambiado mucho y a veces uno piensa que un debate en que le fue tan mal, pienso yo al señor Trump, al igual que le fue terriblemente mal al presidente Biden en el debate que sostuvo con el ex presidente, y sin embargo, en estos momentos, ayer, estaban empatadas las dos campañas. Hay que señalar que verdaderamente este es un debate no dirigido a todo el país. Este sistema político que tenemos aquí en Estados Unidos, de que verdaderamente son 50 elecciones distintas para la presidencia, estado por estado. Quien gana en un estado, gana todos los votos electorales, en el colegio electoral, con la excepción de Maine y Nebraska, que sí que tienen un sistema un poco distinto. Este debate se supone que era dirigido a los indecisos en los siete estados bisagra, sobre todo el estado donde se llevó a cabo el evento de anoche, Pensilvania, y yo diría que esos indecisos de 5 a 8%, sobre todo el voto femenino en Pensilvania, en los suburbios de ciudades como Filadelfia, ciudades como Pittsburgh, no me parece que salió beneficiado anoche el presidente Trump, pero no me sorprendería que el resultado fuera otro. Pero, francamente, yo, el análisis político mío en Estados Unidos, en este año 20-24, después de la experiencia de las dos últimas elecciones presidenciales, es el de Pedro Navaja. La vida te da sorpresas. Señor Brown, hay críticas hoy hacia los moderadores. Hay quienes dicen que fueron más generosos con Kamala Harris que con Donald Trump. ¿Cuál es su opinión sobre ese papel que tuvieron anoche los moderadores de la cadena? Yo pienso que los moderadores, después de las críticas que se hicieron sobre los moderadores del debate Trump-Biden, que mucha gente le reclamó debieron haber corregido la información errónea, por decirlo así, de Biden, eso influyó en ellos. Yo creo que si un candidato a la presidencia del país más poderoso en la gran potencia económica, militar, diplomática, cultural que hay en el mundo, dice que en una ciudad de Estados Unidos, parte del tema de la inmigración de las fronteras abiertas, es que hay gente que se está comiendo las mascotas de los ciudadanos. Me imagino yo que el moderador tiene que señalar, hemos hablado con el administrador municipal de las ciudades de Springfield, y citando él a la policía, nos dice que no hay evidencia de que ocurre esto. Yo creo que los moderadores hicieron un buen trabajo. Señor Brown, de todas maneras, bueno, no sabemos si va a haber más debates, pero si entrevistas, apariciones públicas, ¿cómo le podría dar la vuelta a esto Donald Trump? ¿Qué tendría él que hacer o decir para recuperar lo que pudo haber perdido ayer en el debate? Es posible que haya otro debate. Anoche la campaña de Kamala Harris dijo que está dispuesta a que haya otro debate. A lo mejor eso simple y sencillamente lo están haciendo para molestar a Trump, a la campaña de Trump, a lo mejor no es una propuesta seria. Yo creo que si yo fuera un estratega republicano, yo hablaría mucho de la economía, hablaría hoy mismo, vamos a conocer las cifras sobre la inflación el mes pasado en Estados Unidos, hablaría sobre la economía, dejaría de hablar de películas de hace 30 años que la juventud estadounidense desconoce. La película esa, no sé cómo se llama en español, la película de Hannibal Lecter, el caníbal referente cultural. Bueno, referentes culturales que no tienen nada que ver con los millones y millones de nuevos votantes, muchos de ellos de la generación Z, algunos de ellos de los milenios, y hablaría del futuro. Las elecciones en cualquier lugar del mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos, tienen que ver con el futuro, no justificar lo que ocurrió en el pasado. Estaría hablando de la necesidad de que la economía vuelva a generar el tipo de empleo que le permita a un joven trabajador, un joven que ha estudiado en la universidad, adquirir una casa. Me interesó mucho precisamente la conversación que tenían ustedes sobre la clase media. La clase media es la columna vertebral económica de Estados Unidos. Sin clase media fuerte, no hay proyecto nacional de libertad y prosperidad distribuida. Yo hablaría de esas cosas si yo fuera el señor Trump. No sé si puede hacerlo. Señor Brown, la elección, dicen algunos analistas, se está jugando en unos pocos estados pendulares. Muchos de los estados, la mayoría quizás, ya están definidos. Ya hay unos estados que están cerradamente con Trump, unos estados cerradamente con Kamala, pero hay unos estados pendulares que van a terminar definiendo quién gana. ¿Qué pudo haber estado en el debate de anoche en esos estados pendulares? Son siete los estados. El más importante estado pendular es de Pensilvania. El tema económico es importantísimo. En Pensilvania el tema del fracking, la explotación petrolera a través de la fragmentación. Yo tengo entendido que las dos campañas tienen identificados quiénes son los indecisos en esos estados. Son más o menos 5 a 8 por ciento del público, de la población que va a votar. No es que comenten o peleen sobre política, sino que decididamente, pase lo que pase, que vayan a votar por adelantado o el día de las elecciones. Y muchos son mujeres, mujeres universitarias en los suburbios en Pensilvania, de Detroit y otras ciudades. Pittsburgh, en Michigan, en los suburbios. Detroit, en Michigan, en los suburbios de Pensilvania, de Pittsburgh y Philadelphia. Hay mucha gente joven. Me dicen algunos colegas de Luis Carlos que este apoyo que anunció anoche Taylor Swift, yo preguntaba, ¿qué tiene que ver? Y me dicen que no, que la gente joven, las nuevas generaciones, la Z sobre todo. Va a haber muchos votantes de esa generación Z. La edad máxima de la generación Z es 28 años. Si hay muchos que tienen 18 años, 21 años, van a ser primeros votantes, eso puede tener un impacto. Claro. Pero, para tratar de concretar, porque tal vez ahí es donde está, señor Brown, el punto más interesante del efecto que vaya a tener en los votantes el debate de anoche. ¿Favorece el debate a los demócratas para esos estados indecisos? Yo creo que sí. Yo creo que los indecisos, según los análisis que se han hecho por importantes politólogos en este país, directores de previas campañas presidenciales, expertos dentro del periodismo, es que la gran preocupación de los indecisos en torno a Kamala Harris es que si estaba preparada, que si tenía el aplomo, el conocimiento de los temas, la frialdad que tiene que tener un presidente de Estados Unidos, un candidato a la presidencia, yo creo que ella pasó esa prueba. Por otra parte, según todos estos análisis, los indecisos dudaban del talante del ex presidente Trump, de su capacidad de enfocarse en temas, de evitar el insulto, el ataque personal, y por lo menos anoche no parece haber aprobado esa asignatura. Pues don Ricardo Brown, analista periodista, una de las bases más importantes en el mundo hispano, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN, es usted muy amable, muy gentil. Gracias a todos ustedes. Un corazón Ricardo, gracias. 7.35, bueno, mi sonido es diferente en este momento, porque salí para hacerles una croniquita por Filadelfia, estoy caminando.